Prolegómenos de guerra civil Cuando dentro de unos años se escribe la historia de la guerra civil del 2023, muy probablemente tendrá que indicarse, abro comillas, que en febrero de ese año, por una coincidencia feroz, el presidente de la república, elegido por la izquierda, convocó a sus partidarios a salir a la calle a respaldarle, el mismo día en que los contradictores, la derecha, habían ido convocando a un paro nacional en protesta por la manera de gobernar que tenía hasta ese momento el presidente Gustavo Pencierro. El párrafo que usted acaba de oír o de leer no es ninguna invención novelística, está tomado de la realidad, y aunque sean muy pocos los colombianos, actores o espectadores del episodio, quienes se hayan dado cuenta que estamos viviendo los prolegómenos una nueva guerra. Así han comenzado todas nuestras guerras, que bastantes hemos tenido. Solo bastan dos posiciones irreconciliables, dos declaraciones o convocatorias soberbias, y el resto viene por añadir. En esta oportunidad, en pero, esta guerra a la que nos vamos desgraciadamente acercando, no va a ser en el escenario del campo, sino en las ciudades. Ambos bandos quieren ir con todo. Los partidarios del gobierno, izquierdistas de todas las vertientes, creen estar respaldados por una fuerza policial legal o por los saldos de la antigua primera línea. Muchos observadores afirman, sin embargo, que le costará mucho trabajo a la policía salir a defenderlo, y que al menos dudarán hacerlo por el maltrato recibido y el desprecio ocasionado sobre ello en los últimos. Los contradictores del gobierno y convocadores del paro, la derecha, han estado asustando desde unas semanas atrás con que hay que comprar mercado y aprovisionarse de agua y elementos vitales propios, porque, sin decir cómo, el cese de actividades disque será total. Sin embargo, como los seguidores de Petro saldrán a la calle el 14 y buscarían como agujen el pajar a los rivales y estos disqueirán al paro desde dos días antes, el choque parece inevitable. La anarquía reinará y la guerra habrá comenzado si antes los cabecillas de la tramoya no se sientan a dialogar, como es debido, o el ejército decide entrar como actor principal. ¿Por qué la ministra de Salud Carolina Corcho dice que esta reforma a la salud va a ser la ley más discutida en la historia del país? Es sencillo, porque durante la campaña electoral efectivamente el Pacto Histórico convocó a distintas organizaciones sociales, sindicales, relacionadas con la salud, a que hicieran parte de la campaña del Pacto Histórico y a esas organizaciones que atendieron esa invitación les permitió participar en la construcción de las ideas en las que está inspirado este documento que todavía no conocemos. A eso es lo que llama la ministra Corcho participación ciudadana, a la deliberación de las bases políticas e ideológicas cercanas al Pacto Histórico. Las organizaciones que no atendieron ese llamado de la campaña de Petro, porque no se sentían identificadas con Petro, con su campaña o con sus ideas, pues obviamente no participaron en la construcción de este documento ni de las ideas que inspiran el documento.